Como me duele tu ausencia Como me duele tu ausencia sin saber si me has querido He guardado tanta espera que hoy la esperanza me ha herido He guardado tanta espera que hoy la esperanza me ha herido La piedra se desmorona y el calicanto falsa La piedra se desmorona y el calicanto falsa No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he vivido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he vivido La piedra se desmorona y el calicanto falsa La piedra se desmorona y el calicanto falsa No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he vivido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he vivido